El líder de la mayoría en el Senado de los Estados Unidos, el senador Mitch McConnell, por el Partido Republicano, acaba de dar unas declaraciones donde dice que la próxima proyecto de ley de estímulo financiero será el último, así lo ha declarado el senador McConnell en su estado de Kentucky. Sobre ese tema vamos a hablar acerca de lo que dijo el senador y cuáles son las perspectivas de este nuevo proyecto de ley de estímulo financiero que la mayoría de personas están esperando. Pero como siempre, gracias a todos por acompañarme nuevamente, las personas que ya son parte de USA en Español. Bienvenidos nuevamente a este video y aquellas personas que nos miran y no se han suscrito, por favor, suscríbanse al canal y compartan estos videos con todas las personas que conozcan para que la mayor cantidad de gente puedan obtener estas informaciones. Y así como lo dije, el senador McConnell ha dicho que la próxima ley de estímulo financiero será el último y aquí hay una distinción entre lo que piensan los republicanos y lo que piensan los demócratas y esta falta de acuerdo que hay que logre por supuesto llevar a cabo una nueva ley de estímulo financiero. Los republicanos, por su parte, el senador McConnell dice que el Congreso decidirá si aprobará un nuevo paquete y en este caso va a ser un paquete final de alivio o de estímulo financiero y se hará en aproximadamente un mes. Por su parte, los demócratas quieren un estímulo más inmediato. Ellos quieren entregarle esta ayuda a la gente de manera más inmediata y han estado empujando a través de medidas después de que la Cámara aprobara un plan de alivio de tres trillones de dólares, por supuesto conocido como la ley héroes. Recuerden que la Cámara de Representantes está liderada por los demócratas y el Senado está liderado por el partido republicano. Pero el senador McConnell ha dicho el viernes que el Congreso decidirá si aprobará o no un paquete final de alivio en las próximas semanas. Estas han sido las declaraciones que dio en su estado de Kentucky acerca de la nueva ley de ayuda financiera. Por supuesto, este es el tema que está en boca de todas las personas y este es el primer tema al cual le preguntan cada vez que pueden hablar con el senador acerca de los acontecimientos importantes en los Estados Unidos. Pero el senador dijo, estamos analizando cuidadosamente un cuarto y último proyecto de ley. Podría anticipar la decisión, se tomará sobre si avanzar o no en aproximadamente un mes y estará estrechamente diseñado para ayudarnos a donde estemos dentro de un mes y no donde estábamos hace tres meses. Él está criticando y él está dando su visión y él dice que la nueva ley debe adecuarse y adaptarse a la situación que estemos en aproximadamente un mes. Él critica que se produzca una nueva legislación tan amplia, tan costosa, porque él dice que no estamos en la misma situación que estábamos hace tres meses. Por otra parte, el líder de la minoría en el Senado de los Estados Unidos, el senador Chuck Schumer por el Partido Demócrata hizo una carta y le envió una carta a sus colegas el día viernes, es decir, ayer, y les instó al Senado a tomar medidas para abordar la situación apenas regresen la próxima semana. Llamó también, le hizo un llamado al Partido Republicano y a los senadores del Partido Republicano a unirse a los demócratas en una mesa de negociaciones de inmediato que pueda producir la aprobación de una nueva ley que, por supuesto, le lleve alivio financiero a las personas. Estas son las declaraciones y lo que ha hecho el líder de la minoría por el Partido Demócrata en el Senado de los Estados Unidos, el senador Chuck Schumer. Pero Mitch McConnell describió un conjunto de condiciones para que este próximo paquete de ayudas se pueda llevar a cabo. Él dijo en primer lugar que la próxima ley será escrita por el Senado, es decir, ellos no anticipan trabajar en base a la ley que ya pasó o que ya aprobó el Partido Demócrata en la Cámara de Representantes. Entonces, la primera condición que él coloca es que la ley será escrita en el Senado y que va a ser apoyada, por supuesto, por la administración del presidente Donald Trump, que será apoyada por la Casa Blanca. Por supuesto, él dice que también esta ley tendrá aportes del Partido Demócrata, cuyo apoyo necesitará para poder aprobarla, incluso cuando el Senado pues está controlado por el Partido Republicano. Recuerden que para aprobar una ley debe haber un acuerdo entre demócratas y republicanos, ya que los demócratas controlan la Cámara de Representantes y los republicanos controlan el Senado de los Estados Unidos. Y por supuesto, para aprobar una ley, los dos organismos o los dos entes deben ponerse de acuerdo porque los dos tienen que aprobarla para que esta ley se pueda convertir en realidad. Mitch McConnell enfatizó también en estas recientes declaraciones que no apoyará un plan que no incluya una medida para proteger a los médicos y a las empresas de ciertas demandas judiciales a medida de que se reabre la economía. Y los demócratas, por supuesto, se han opuesto a todas estas amplias protecciones de responsabilidad que los republicanos quieren otorgar a médicos y ciertas empresas. También criticó y dijo que el Congreso ayudaría a quienes aún estén desempleados, pero él critica este beneficio federal de 600 dólares adicionales por semana que se les está otorgando a las personas que aplican por desempleo en sus respectivos estados. Por cierto, este beneficio expira en el mes de julio, o sea, próximamente va a expirar. Y los republicanos y el senador Mitch McConnell, por supuesto, se opone a cualquier extensión de esta ayuda de 600 dólares adicionales que los demócratas sí quieren seguir otorgando a las personas que aplican por desempleo. Recuerden que una de las críticas del Partido Republicano, ellos dicen que si esta ayuda continúa, esto incentiva a que las personas no salgan a trabajar y que las personas no trabajen. Por el contrario, esto incentiva a que las personas simplemente apliquen por desempleo porque en la mayoría de los casos están recibiendo más dinero aplicando por desempleo que lo que generalmente pudieran ganar en sus respectivos trabajos. El líder del Senado, el senador Mitch McConnell, el líder de la mayoría, que se ha opuesto, por supuesto, a los esfuerzos para enviar más ayudas a los estados y municipios, dijo que le va a echar un vistazo a esta propuesta para ver si se les puede otorgar más fondos. Agregó que puede que se necesite asistencia adicional para las pequeñas empresas para la atención médica. Recuerden que esta es una gran diferencia también que existe entre demócratas y republicanos. Los demócratas quieren aprobar también una ayuda especial para los gobiernos locales y los gobiernos estatales. El senador McConnell y el Partido Republicano se oponen generalmente a esta ayuda y ellos dicen que el gobierno federal no debería enviar dinero o asistencia a los gobiernos estatales y locales. Entonces esta es otra gran diferencia que hay entre los dos partidos y que por supuesto se van a tener que poner de acuerdo para ver hacia dónde pueden avanzar para poder aprobar esta nueva ley de estímulo financiero. Recuerden que mientras todas estas discusiones se producen entre los dos partidos, las personas siguen todavía en una situación donde ellos necesitan que se apruebe inmediatamente o lo más pronto posible una nueva ley que les permita obtener un alivio o una ayuda financiera para poder lidiar con la situación actual que estamos viviendo en todos los Estados Unidos. Ese es el tema de este vídeo. Muchas gracias a todos por haberme acompañado. Les quiero decir a las personas por favor que aún no se han suscrito al canal, suscríbanse para que no se pierdan ninguna de estas actualizaciones. Recuerden este es un canal de información financiera, información económica, aunque últimamente estamos enfocados a darles a ustedes todas estas informaciones de ayuda financiera que el gobierno federal está emitiendo para ayudar a todas las personas en los Estados Unidos. Pero por favor suscríbanse al canal, enciendan las notificaciones, denle clic al botón de like para que no se pierdan ninguno de estos vídeos. También por favor déjenme en sus comentarios en la parte de abajo acerca de los temas que ustedes quieren que yo traiga para ustedes. También como siempre les digo déjenme saber de qué parte me escriben para poder tener idea de qué parte de los Estados Unidos la audiencia que visita el canal nos está visitando. Muchas gracias a todos nuevamente por haberme acompañado en este vídeo y será hasta una próxima oportunidad donde les traiga otra nueva información acerca de estas y todos los temas importantes en los Estados Unidos. Muchas gracias a todos y hasta una buena próxima oportunidad.